Honor ¿Qué sabrás tú del honor? Tú, que nunca te has enfrentado al verdadero miedo. Aprende lo que es el honor, antes de pretender ser un guerrero. Apréndelo, antes de pisar esa delgada línea roja. Ese sendero que no permite traspiés. El sendero que sólo acaba cuando tus piernas ya no pueden dar un paso más. Y tu corazón deja de latir. El sendero por el que pena y tristeza caminan juntas. Y donde la gloria es del color de la sangre. Un angosto camino que sólo va en una dirección. Un camino cubierto por igual de enemigos y hermanos. Y que te llevará sin la menor duda o vergüenza en brazos de la muerte. Por el nombre que te dieron. Por tus descendientes. Por honor. Y que te llevará sin la menor duda o vergüenza en 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 la menor duda. Gracias por ver el video.